muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en aviario animal y hoy a 1 de enero ya del 2024 así que feliz año nuevo a todos aunque no sé cuándo estaréis viendo este vídeo el día de hoy seguro que no pero bueno felicitaros a todo el año ya publiqué la foto pero bueno os lo digo ahora esperemos espero que tengáis todos una muy buen comienzo de año y que críeis la especie que críeis o no críeis que vaya muy bien esta cría del año así que nada hoy qué vamos a hacer en el vídeo saber no vamos a hablar de los diamantes que hay sorpresitas pero no vamos a hablar voy a esperar a ver qué pasa primero qué voy a hacer pues a ver sabéis que está la parejita esta junta bueno no sé si lo habéis visto en el vídeo anterior pero es que es una cosa que ha pasado que no sé no sé qué va a pasar ahí pero que vamos a hacer estamos en enero ya y yo en enero ya lo que hago es colocar a las parejitas ya cojo las hembras las meto ya en jaulitas y ya preparo las las jaulas y todo bueno no sé si me habéis entendido coloco ya por ejemplo separador opaco separador opaco separador opaco y coloco pareja número uno macho y hembra macho y hembra macho y hembra así en todas las jaulitas ya separando los machitos y las hembras ya por parejas no así por ejemplo por individual que están los machos así que nada voy a empezar a coger separadores voy a empezar a colocar comederos y todo como toca que no sé si tengo bastantes separadores o cómo está el tema pero para no hacer lo tan pesado voy a coger y cuando tenga ya todos los separadores puestos y las parejitas puestas os enseño cuando lo tenga ya todo preparado os enseño cómo me ha quedado y os enseñaré a las parejitas que voy a echar a ver si vosotros haríais algún cambio o las dejaríais tal como están así que espero que dejéis vuestro comentario con qué os parecen las parejitas y si cambiaríais alguna y antes de empezar yo a trabajar se me olvidaba decir que os suscribáis porque estamos creciendo últimamente un mogollón vale así que nada suscribíos para seguir aumentando en esta familia y que sigamos siendo muchos más en este 2024 así que nada en un segundo volvemos y veréis ya cómo ha cambiado todo esto buenas amigos seguimos aquí ya de vuelta y con ya todo listo lo primero que voy a comentar veis les he puesto ya numerito uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho a todas las jaulas porque así viene algún familiar le digo mírame si tiene huevos la dos la tres la seis vale y primero tenemos aquí arriba vale las parejas lo voy a poner a criar abajo mayoritariamente y arriba tenemos aunque sabéis que tenemos seis hembras pero sólo van a criar aquí cuatro de momento y una hora donde va a criar por aquí tenemos los mandarines que ya os contaré en siguientes vídeos aquí tenemos el machito que este no está puesto aquí porque este junto a esta hembra me está que están aquí las dos hembritas las dos verdes esta de aquí y este machito que son la pareja que quiero poner este machito verde con esta verde esos menos llevaré donde donde estoy viviendo yo entre semana que ahora terminan las vacaciones y me tengo que ir allí ya pues me llevaré esa parejita y esa será la que criará allí conmigo luego tenemos por aquí jaula 1 pues tenemos el macho isabela a ver el macho isabela con una hembra y a isabela yo creo que esto es una pareja bastante correcta no sé seguirán bien machito le falta un poquito mejor de dar un poquito más de comida y la hembra no lo sé primero año con nosotros tiene ya desde sobre año así que veremos qué tal cría siguiente jaulita a la derecha macho amarillo que crío muy bien el año pasado y la hemos puesto con la opal mosaico amarillo a ver qué tal cría también este año que el año pasado también crío muy bien a ver que sacamos de este cruce este año así yo creo amargo amarillito aunque saldrá un pío me imagino porque el año pasado está con otro amarillo también sacó píos solo así que veremos con este que saca tercera parejita que ya sabréis porque ya os diréis porque tengo porque tiene nido ahora mismo tiene nido porque no me quedaban tampoco separadores y no lo sé que yo separar y yo digo pues los dejo así pero ya os contaré el por qué macho pío vaca a la derecha hembra pía vale está tenemos a ver está también para sacar blancos y pío vacas así que la tercera parejita por aquí ya estaría y la cuarta la indiscutible porque no tengo otros a la derecha macho gloster pío amarillo a la izquierda hembra gloster corona pía vaca muy bonita a ver si podemos sacar algún blanco completo con corona para llevar algún concursito por aquí y el macho control y nos quedaría vale este hembrito de aquí atrás que no tiene no está muy fuerte porque me la han me la dieron el familiar que la tenía hace poco no está muy fuerte ella veremos a ver si a mí de acá avanza al verano se pone un poquito más fuerte y si no le encuentro macho cuando depende de lo que haga está con este macho verde la pongo a ella con este macho también verde depende de lo que haga ella si le saco ya bastantes pichones la separo y la pongo al macho pongo al machito con esta porque es la que más adelantada va encima y ahora me la llevo donde voy a vivir donde estoy viviendo ahora que terminan las vacaciones que es en los vídeos donde veis los vídeos de siempre pues allí hace mejor temperatura los tengo encerrado así que yo creo que criará aún antes así que nada estas son las parejitas vale vamos a repasarlas un poquito pío por pío pío vaca por pío amarillo de gloster por consola pío pía vaca por pío amarillo otra vez amarillo por opal mosaico amarillo y isabella por pía isabella veremos opinad en comentarios si cambiaríais alguna pareja la única que estas están ya más o menos claras la que tenía un poquito más de duda era esta si poner el machito amarillo con la píama isabella y la isabel isabella con la opal pero de momento creo que los voy a dejar así así que también en próximos vídeos os enseñaré cosidas que hemos cambiado por aquí que nos quiero enseñar mucho pero nada vamos a ir dejando el vídeo por aquí espero que os han gustado las parejitas que tenemos ahora ya en enero que es cuando yo la suelo juntar y ahora ya ir viendo para en febrero ponerlos a cambiar así que nada amigos vamos a dejar el vídeo por aquí espero que os haya gustado suscríbanse porque como he dicho antes estamos creciendo muy rápido y este año como propósito de año nuevo llegar a los 5.000 suscriptores yo creo que se puede lograr estamos a enero y nada que paséis un buen inicio inicio de año aunque no veáis esto hoy pero nada un saludo a todos que os guste todo comed mucho estos días porque ahora ya cuando comience la escuela o trabajar quien trabaje ya vendrán los problemas solos así que ahora que podemos disfrutar hay que disfrutar así que os dejo por aquí amigos un saludo y hasta la próxima chicos chau chau